Seguimos acompañándolo con la información, esto es Visión 7 hasta las 9 y media de la mañana. Y hablamos del crecimiento económico de la Argentina que contrasta con la crisis internacional que está sufriendo, por ejemplo, el viejo continente. Crisis que afecta a todos los sectores laborales y sobre todo también al sector científico por falta de proyectos. Y ante la situación de la Argentina, muchos científicos deciden regresar al país. ¿Qué busca un científico en el exterior? Nuevos métodos, objetos de estudio y miradas. Viajar constituye una práctica inherente a la labor científica. El hecho de moverse, de estar en diferentes lugares, forma parte de este proceso de saber hacer ciencia. Por lo que yo lo considero, gran parte de todo el conocimiento que poseo lo adquirí acá. Pero hay una enorme proporción de mi crecimiento, de cómo hacer las cosas, de cómo encararlas, de cómo empublicarlas, que las obtuve sobre todo afuera. Durante muchos años, miles de científicos se vieron forzados a buscar nuevas oportunidades. En los países que hoy atraviesan la peor crisis económica de toda su historia. Mario Ranaletti es historiador de la Universidad Nacional de 3 de febrero. En el 2000, viajó a Francia, becado por esa institución. El estallido social de 2001 frustró en parte su continuidad en París. Todo este proyecto se vio alterado por la gran crisis de 2001. Una de las primeras consecuencias, antes del corralito, fue la imposibilidad de girar dinero al exterior. El gobierno argentino determinó eso y mi beca desapareció. Otros regresaron en medio de la debacle y enfrentaron el epicentro de la crisis. El veterinario Daniel Salomone participó en la obtención de Pampa, el primer clon equino nacido y saludable de América Latina y fundó el Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía de la UBA. Allí nacieron sus maravillas, una super vaca productora de leche y la reciente clonación de una potranca. Daniel destaca la participación de los jóvenes. En el caso del caballo que clonamos, esencialmente lo que estuvieron participando eran jóvenes estudiantes de todos menos de 28 años de edad, dos de los integrantes del grupo no estaban graduados en el momento que se crea el potricio y el otro graduó al año y medio. Entonces, poder alcanzar eso a mí me hace sentir feliz, pero aparte nos llena de optimismo, porque uno piensa, si hoy están haciendo esto, lo que estarán haciendo en 10 años. En los últimos años, el crecimiento económico permitió una mejora considerable en la producción científica. Desde 2003, rige el programa Raíces, red de argentinos investigadores y científicos en el exterior, que permite la repatriación de los profesionales. Este programa fue ratificado por ley en 2008, por lo que se ha convertido en política de Estado. El hecho de que el programa Raíces haya avanzado como avanzó y que me haya ofrecido esa posibilidad, tiene que ver con que a partir de 2003 hubo una verdadera voluntad política de conseguir estos objetivos. Hoy, Mario y Daniel siguen generando conocimiento y formando a las futuras generaciones en un contexto social muy diferente al que les tocó resistir en los comienzos del siglo XXI. Pero yo creo que nosotros también, sobre todo las personas con cierto grado de formación, tienen que empezar a transferir, a permitirles que la gente joven estén realmente envuelto. Y eso, a su vez, tiene algo de malo que, bueno, a uno lo lleva un poco más a la burocracia, porque tiene que escribir los proyectos, escribir los trabajos, va un poco menos al laboratorio. Pero, a su vez, lo que hace, multiplica absolutamente porque, digamos, uno está, digamos, ya con tal vez los 25, 30 años de experiencia proyectando sobre el trabajo de 10 o 12 personas, lo que nos permite ir ya muchísimo más lejos.